¡Apuesten esos polipochos que tengo otro deseo titular en mí! ¡Y en Royal Rumble en la contienda de la batalla real! ¡Todos son los próximos! Y es una noticia, a toda la parte, va a ser presente en la batalla 2017, Colbert, en San Antonio, Texas. ¡Vas a cantar usted! ¡Pelicioso! ¡Tiene que ser el favorito a que sea el primer entrando! La ronda de segundo Brasil comienza en Royal Rumble. Noche Saguenaria, es sobre si no vienes cuando ganó el equipo, del juego a nivel femenino. Bueno, obviamente, la reina se ilusionó, la campeona femenina en el mundo del día, junto a Melis. ¡Oye, ¿cómo atacó a Melis, salvajemente? Eso rompió las candelejas, y eso no se le hace a una reina. ¡No, no, 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 no! ¡Apuestamente viene a responder a los críticos y a la campeona femenina después de esta noche! ¡Claro, no, no, no! ¡Panta queja, planta queja! ¡Panta la larga de nada! ¡Vamos a la división cruzada, Marcelo! ¡Así es, compadre! ¡Triple amenaza! ¡Vean los rostros! Y uno de estos hombres, la próxima semana, en la premiere de 2-0-5, el equipo retirada del campeón, por ejemplo, el equipo, y eso merece un cabalga. Bueno, y afortunadamente, ya le pusieron ropa al... ...el muchacho... ...el rostro se viene, eso para el 3-0-5-0-6. ¡Ya venimos, no la gafas!